...asadito asadaso, allí disfrutando todo el equipo de la televisión pública de Córdoba, de su gente y de la posibilidad de estar descansando con números que realmente han sido muy pero muy buenos en esta primera quincena de enero. Flor. Sí, Silvi, yo te traje números del turismo, pero ¿a quién le importan los números después de ese informe que lo trajo Gaby Radice? Mirá, había cuarteto, había asado, había río, había sol. No, no, tremendo. Nunca fui a ver a ni a la Carlos Paz, me tentó mucho ese informe de Gaby. Me lo vendió todo. Bueno, vamos a hablar de números, eso que veíamos, justamente ese furor, ese récord se traduce en los números y el Ministerio del Turismo sacó qué viene pasando en la primera quincena, que ya cerró la primera quincena de enero y todavía falta la segunda, que suele ser todavía más potente. Por ahora, desde diciembre para acá, escuchá cuánta gente viajó, 10 millones de personas que se movilizaron. 10 millones en todo el país. Sí, en todo el país, desde el 15 de diciembre para acá, o sea, en un mes, 10 millones de personas que se movilizaron en el país. Casi 5 millones usaron el plan previaje. Eso desde que comenzó a usarse el plan, desde el 21, no fue solo en este mes. Es decir, que fue un gran trampolín, un gran impulsor. Así es, sí. Y también, por último, ¿qué pasa con la ocupación? Hay muchísimos destinos por encima del 90%, es decir, ocupación plena. Escuché a muchos compañeros de acá, por ejemplo, que me contaban, sí, me voy y me voy con el auto y voy a preguntar. Y yo como, está muy complicado. Cuidado con hacer eso. Se usa mucho en la Argentina esto, ¿no? De ir y, bueno, voy viendo si hay un hotel, si hay una casa, si hay un departamentito, si consigo mejor precio porque lo puedo pagar. Claro, porque estoy en el momento, sí. Pero tiene que haber disponibilidad. Claro, y lo cierto es que ahí tenés tres destinos que están muy solicitados, que fueron todo lo que tiene que ver con la costa, Mar del Plata, Villa Gesell, pero bueno, todo el partido de la costa. Bariloche es el segundo destino muy solicitado. Y por último, Villa Carlos Paz. El informe que recién me veíamos son los tres puntos donde la ocupación hasta te diría que por ahí llega hasta más del 95%. Sabes que también estaba leyendo que por ahí en algunos destinos turísticos ese tope se vio resentido, apenitas, pero se vio resentido por los contagios. Justamente en el último momento de decir, bueno, no podemos ir por esto y la responsabilidad de asumirlo, de no ir de todas maneras contagiado. Eso lo tenemos que tener en cuenta y lo advertimos y lo repetimos. Si una persona está contagiada, positivo de COVID, es conveniente, es obligatorio aislarse. Claro. Más allá de que al día siguiente comiencen sus vacaciones. Sí, obviamente. Para no seguir propagando el virus. Eso obviamente, pero es cierto que estamos hablando de temporada récord con casos récord y por ahora no vemos que esto esté impactando en el turismo. Bueno, veremos qué pasa con los datos de segunda quincena de enero, pero atención, febrero, que por ahí no hay tanto movimiento. Registraron en el Ministerio de Turismo más por el plan Previaje. Registraron más gastos que se cargaron en el sitio web para febrero, así que se espera febrero también muy arriba. Y Flor, ¿qué va a pasar con el programa Previaje finalmente? Porque había algunas versiones que apuntaban a la posibilidad de generar como una especie de política de Estado, que se mantuviera en el tiempo para acompañar a todo el sector turístico argentino. Sí, así es. El plan Previaje finalizó como tal, digamos, en el último día de 2021. Era el último día que tenías para sacar cosas y que te devolvieran la mitad. Obviamente que si ya lo hiciste eso en el 2021, el dinero que tenés en la tarjeta del plan Previaje lo podés seguir usando por ahora. Pero, digamos, el programa finalizó. Lo que se espera es que se envíe un proyecto de ley al Congreso que sea más amplio a nivel turístico, con, digamos, distintas exenciones impositivas para distintos agentes. Bueno, la idea es incentivar más el turismo mediante estos créditos, bajas de impuestos. Y en ese plan que lo está trabajando el Ministerio de Turismo, que va a ser un proyecto de ley para el Congreso, está el tema del Previaje. Pero no el Previaje tal como lo conocemos, sino que vendría con cambios. Sería algo así como, bueno, si el gobierno quiere potenciar destinos como los esteros de Liberá, que seguramente nunca fuiste, yo tampoco, y dicen que está tremendo. Así es, mucha gente no lo conoce. Bueno, si el gobierno o alguna provincia quiere fomentar algún destino en particular, no sé, Catamarca, me dijeron que tiene un montón de turismo. Sí, una zona, aparte de parques, hermosísima. Claro, zonas espectaculares que hay en el país, pero como no están de moda, no sé, no son Bariloche, no son Jujuy, bueno, la gente no va tanto. Bueno, que haya Previaje para esos destinos que se buscan motivar y en fechas de baja temporada. Es decir, no va a haber Previaje en enero o en julio, sino en fechas que no sean de alta temporada. Y podría potenciar también lo que es la infraestructura, ¿no? Porque algunos lugares son maravillosos, pero tal vez no tienen la infraestructura para recibir un aluvión de turistas. Claro, sí, sí, ahí necesitas todo, desde el hotel, la ruta, gente que viste que haga excursiones, digo, es todo el turismo. Claro, un impulso general. Bueno, sabés que estuvimos hablando con quienes están al frente de los hoteles, ¿no? La Asociación de Hoteleros de la República Argentina, a propósito de los números que nos decía Flor y a propósito de lo que pasa en esta temporada. Por suerte el turismo interno argentino tiene una reactivación que supera las expectativas. Todos los destinos turísticos recreacionales están teniendo una temporada muy buena, como pueden ser la costa, que supera el 95% de ocupación en varios destinos, como Mar de las Pampas, Pinamar, Cariló. Después tenemos algunos destinos como Puerto Madryn, que también están teniendo muy buena temporada, por arriba del 85%, al igual que Tierra del Fuego. Y bueno, después otras plazas más intermedias, digamos, como Santa Fe, o como puede llegar a ser algunas partes de las sierras de Córdoba, que están rondando entre el 60% y el 80%. Y bueno, después otros destinos que dependen más del turismo corporativo, el turismo internacional y el turismo de reuniones, que están entre el 18% y el 20%. Si alguien es positivo durante su viaje en el hotel, hay que ver si el hotel tiene un espacio de aislamiento para eso. En caso de que el hotel tenga el espacio de aislamiento, se puede hacer ahí mismo. Si no, en cada plaza hay espacios, hay hoteles, digamos, que pueden recibir, digamos, huéspedes COVID positivos. Y bueno, en ese caso se los traslada a esos espacios. También se están dando muchas situaciones donde la gente cancela la reserva por empezar a presentar sintomatología, en cuyo caso, bueno, se reprograma, digamos. Yo la verdad que creo que es muy importante esto que se está dando, de recorrer la Argentina, de realmente aprovechar, a disfrutar y conocer todos los espacios que tenemos para ofrecer, que son muchos. El Saltén también está teniendo muy buena temporada, que normalmente era un público más internacional el que traía y ahora está con mucha demanda nacional, por suerte. Así que la verdad que en ese sentido, esperando que los argentinos podamos seguir recorriendo y conociendo nuestro país.